El lunes 25 de junio a las 22 horas en Cinema Center de La Barraca Mall. Retiré una invitación para dos personas presentando tu tarjeta en Diario 1. Pedro Molina, 345 de Ciudad. Invita a Club 1. Función válida para socios de Club 1. Lunes 25 de junio de 9 a 15 horas. Se entregará una invitación por persona y por tarjeta hasta agotar stock de 80 invitaciones. No, no seas malo. En serio, no seas malo. Con Super Canal HD viví el mundial como si estuvieras ahí. Contratalo con el 50% de descuento hasta fin de año. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Buen lunes, buen lunes para todos Y aquí estamos arrancando la semana Con todas las pilas como tiene que ser Arrancamos mañanas Compartidas Buen lunes de semana para todos Un placer enorme Coronada fría en la provincia de Mendoza Mucho frío, jornada de paro genial Fuerte el paro En Mendoza, al menos lo que percibíamos Quienes veníamos al canal Me pasó a mí Vi escasos tres colectivos No estoy exagerando Tres como muchos colectivos Circulando del El acceso oeste A altura de Rodela Cruz Hacia la ciudad, después hacia el norte Incluso mientras hacía El reparto de chicos por los colegios Muchos cuatro Los tenía que dejar uno en cada colegio No había colectivos Muy fuerte, realmente de este tema vamos a hablar Además, hoy Un beso enorme para Marcelita Navarro Merecedísimo premio Martín Fierro Como mejor la voz periodística Del año 2017 Que estará aquí Marcelita En un rato con nosotros Un beso enorme también para Agustín Neilia Con la Casa Real De todo De todo hoy En esta mañana de lunes ¿Qué me querés decir? Hola Marce, buen día ¿Viene la cocina? Viene la cocina ¿Saben qué me gusta de este equipo? Hola Erika querida ¿Cómo te va? Bien, bien ¿Vos qué tal el fin de semana? No hace paro Bien, muy bien Fantástico Fantástico Espectacular No, no, equipo completo Equipo completo Señoras y señores Hola Sánchez ¿Cómo le va? Hola a todo el equipo de cámaras ¿Todo bien? Excelente Con una pasta ayer tremenda ¿Cómo anda Gerardito? ¿Bien? Fede, Ariel, todos ¿El control está bien? Excelente ¿Estamos listos? Bienvenidos a Mañanas Compartidas Hola, gracias ¿Qué haces? Muy amante Vos te has venido rojo vivo Rojo vivo a lo español Aparezco una torera Sí, sí Hoy te has venido rojo, rojo ¿Qué haces Cusimano? Bien, vos ¿Te has portado bien vos? Muy bien ¿Qué haces Nacho? ¿Cómo estás Marce? ¿Cómo andas querido? Bien, te has venido cancherito Bien, me gusta Tranqui Bien, viene la pinta Vino más canchero Vino más canchero Elogiado mucho a Cusimano No, no Pero es verdad Que tirás la pelota afuera Si te toca jugar En esa estoy con Cusimano Con Cusimano Y con Imasio ¿Cuál es el canchero? Cusimano o Imasio Imasio se vino Onda canchero No, pero se ha venido Con la leñadora del año Pero está bien que se usa Por María Viste, a María le gusta más canchero Y por eso ahora Se pone más algo Sigue tirando la pelota afuera ¿Qué le pasa Molina? Viene chulaco Sí, sí ¿Qué haces Nacho? Bien, vos ¿Cómo andas? Muy bien ¿Qué vas a preparar amigo? Mirá, voy a preparar Unos pancitos De cebolla de verdeo Y queso Que son libres de gluten Ah, bien Está bueno Cebolla de verdeo Y queso libre Ah, mirá Vení para ti Me lo puse al revés Sí, sí Ahí te ayudé Este mantén es clásico Sí, se usa el escocés Este es clásico amigo Nos han tirado la data Ahí escocés Escocés Es decir que Van dos o uno solo Ahí dos Toda la onda Está bien Toda la onda Me gusta Además si tiene facha Además combina el vagón No se pone Cualquier cosa Lo hago combina El azul Tendrá más levante Con o sin delantal Nacho Molina No sé Es verdad Buena pregunta Con delantal o sin delantal El levante Sí, sin delantal Yo te voy a decir una cosa Yo te voy a decir una cosa Yo llegué a Junín Año 95 Y llegué a la tele Mi vida cambió Si no fuera por la tele Bueno Por eso aprovecho Señoras y señores Quieren celebrar Cada mañana Con toda la fuerza Y toda la energía Cepita del Valle Porque Cepita del Valle Te da toda la energía Que necesitas para arrancar el día Como por ejemplo El día de hoy Que tenemos mucha información Así es Mucha actualidad Y mucho de mañanas compartidas Porque hay un paro general Que se ha hecho sentir En la Argentina Pero obviamente Que trae que salir A pelearla todos los días Por eso Cepita del Valle Los jugadores de la selección Espero que hayan tomado Cepita del Valle Pancitos de verdeo Queso sin tac Exacto Son libres de gluten Porque están hechos con Hoy no hay tac Si los colectivos No están en tac Es buena esta Nada más que me queda el tiempo Brunella irá Tac Que tac Conozco Claro Es lo más nuestro ¿Vos anduviste en tac alguna vez? Ah, yo quedé pensando en tac Alcancé Pensé que decías sin tac ¿Entendés? Pero es que tac Era La marca de micro Tac era naranja Era transporte Automotores Cuyo Llegó a ser la empresa Después se choraron Todas las funciones Pero no importa Era la empresa Más importante de colectivos Por eso te digo Hoy no hay tac Es sin tac Pero es lo que dices Sí Me quedé en los años 90 80, 90 Sí, querido ¿Cómo le va, Fernando Díaz? Un gusto, amigo Muy bien Bueno, vamos a arrancar Ah, ¿tienes que ir Brunela Antes de la cocina? Claro, sí Me está jodiendo Sí Pero no me avisan ¿Para qué te metés? No Con ustedes Brunela Boriosi ¿Cómo que los puedo, Nena? Mirá No sé La peoría de la espalda Entonces Muy bien ¿Cómo anda bien? ¿Qué dices? Bueno, mi niña Ay, qué bonita que yo he venido Muchas gracias Todos los días Muchas gracias ¿Qué hizo el fin de semana? Ah, pero qué power ¿Qué power el lápiz? El labial Power, power Ah, tiene frío Porque tiene el labio morado Es verdad Recién salgo de la pile ¿Viste cuando salís de la pileta? Sí, bueno Pero ahí está en una pileta Con 5 grados José Bueno, cómo va mi niña Está fresco el día ¿Viste, Marce? Siete décimas La temperatura Ah, bien Pero tuvimos bajo cero hoy o no? No, no, no No alcanza a decir No hubo bajo cero Pero sí hubo heladas En algunos sectores de la provincia Sí Bueno, estoy atento A todo lo que usted relate Bruno Laborió Así vamos Vamos a ver Vamos a ver Cómo va a estar el día de hoy Bueno, una mínima de un grado Pero que ya estamos por debajo De esa temperatura Siete décimas sobre cero 15 grados la máxima 76% la humedad Cero parcialmente nublado Y el paso a Cristo Redentor Buena noticia Porque se encuentra en este momento Habilitado A partir de las 9 Bien, para todo tipo de vehículos Con horario de invierno Exacto Exactamente Durante el fin de semana Estuvo cerrado Habíamos anunciado La inestabilidad En la corticera Hubo muchas nevadas Y estuvo cerrado Pero hoy se abre La tarde-noche de hoy, Brune Temperatura aproximada De 10 grados Para esta tarde Y nubosidad variable Perfecto Hoy es un día de paro general De esto habla todo el mundo Porque obviamente Algunos nos afecta A otros no Tampoco vi taxis Quería decir eso No solamente colectivos Vi taxis No vi taxis Digo No vi remis ¿Ustedes ya vi remis acá? Sí Y vi algunos taxis La gente de Rumbo Remis Gracias entonces Porque la verdad que Para poderlo movilizar Y poder laburarse Al 4-22-11-11 Al 4-22-11-11 Porque tener la empresa Remis número uno De los argentinos es Rumbo Remis De paso cumplimos Gracias Y atención La pregunta de hoy A ver Paro Nacional ¿Estás de acuerdo Con esta medida? ¿Sí o no? Y podés responder En arroba M compartidas Ok No voy a opinar ¿No vas a opinar? Es complicado el tema Bueno, ¿cómo viene? No, no, no va a generar Me lo doy cuenta al final Bueno, enseguida vemos Cómo está la encuesta Parece parejo Yo quiero que le diga Yo quiero que usted sepa Algo para que nos pongamos De acuerdo Y para que entendamos Lo importante que es Este tipo de encuestas Aunque uno lo hace Casi de manera habitual O por cumplir con el segmento Por momentos El pensar Que preguntar Mi hija 7 45 de la mañana Sí Papá Están preguntando Si estoy de acuerdo Con el paro Y contesté Y se empezó a enojar Con los resultados parciales Ah, bueno Es que sí Son temas polélicos Pero ¿dónde preguntan eso? En mañana compartida Bueno, esperate que termine Esperate que termine la encuesta Si la han puesto esta mañana La acaban de colgar A la red social Por eso te digo Que muchos expresan Sus sentimientos por acá Totalmente Y hasta pueden contestarnos Por privado También si tienen algún comentario Para hacer En Facebook también está la encuesta ¿Cómo? Hacen de psicólogas las chicas Sí Porque las chicas ¿Qué chicas? No, ella y Eric Son las que están Por las redes sociales Hacen de psicólogos De la gente Cuando contesta O se desahoga Sí, sí Porque yo Debe ser una cosa Nosotros tenemos Un buen equipo Las chicas que tenemos aquí Son chicas Son que nos protegen A los hombres Totalmente Viste que por ahí Nosotros nos sentimos Un poco protegidos Y las chicas nos protegen Si nosotros los hombres Somos así medio Necesitan Díganlo que somos básicos Decís Somos básicos Somos básicos Pero creo que nos cuidamos Entre todos Sí, sí Es verdad Entre todos El que toque Alguna chica Que se arma Mirá Se arma la gran A mí ya me tocaron No, no, no No, no No, bueno No, bueno Pero autorizado Está autorizado Pero que no han tocado mucho No Bueno, dentro de nueve meses Nos enteramos Pero está autorizado Total y absolutamente Está autorizado El que no está autorizado Claro, ahí está Tiene que pasar por acá Por estos cuerpos Por este cadáver Bueno, gracias Bruna, querida Bueno, Marce La gente puede seguir votando Entonces Arroba M compartidas, ok Y también en nuestro Facebook Y en nuestro Twitter Mañanas compartidas Dos cosas Nicolás Ha cambiado Porque la veo muy feliz No ¿Se está portando bien? Estoy feliz El fin de semana Ya sé lo que hiciste Estoy leyéndote los ojos ¿Qué hizo? Viste mis historias, Marce Más bien A ver, contame Para mí que estuviste en el parque Es verdad Estuve en el parque A ver, ¿qué más sacas? Cerca del parque Sí Se la jugó Nicolás, eh Estuviste paseando con amigas Para festejar tu cumpleaños Sí ¿Qué más, Marce? A ver No recibimos la invitación, Marce Para decir No, sí ¿Cómo nos deja afuera? Es que era el cumpleaños de otra amiga Bueno No, pero es que no nos quiere No nos limpió, Marce No nos invita No, señoría, ya está Sácala Bruna y la aborio Chao, Bruna Chao, Marce Estás necesitando un préstamo personal Los amigos de Doctor Billete Te lo otorgan en el acto ¿En serio, única querida? Claro que sí Como confían en vos No verifican ni Codeme ni Veraz Veraz Que es verdad Mirá Doctor Billete Préstamos personales en el acto A sola firma Empleados públicos provinciales Privados Jubilados Y pensionados No verificamos Codeme ni Veraz Descuento por bono Doctor Billete San Martín 1070 Casi peatonal Teléfono 423-3101 ¿Qué dices, Javi, querido? ¿Cómo anda? Jornada de protesta y paro general en la Argentina Sí, a nivel nacional la convocatoria de la CGT Ha tenido bastante adhesión por los datos preliminares que se tenían ¿Y si para el colectivo? Sí Se aseguran una importante cantidad de gente que no podía asustar Se han adherido muchísimos gremios Y acá en Mendoza también ¿Qué es esto? Esto es archivo, ¿no? ¿O es vivo? Archivo, archivo, está bien Archivo, bien No, porque yo vi un grupo Acá está en el nudo vial En la entrada a la ciudad El acceso a este La izquierda y agrupaciones sociales Se han reunido ahí para cortar las calles Perdóname que te interrumpí Señor, que justo me estaba contando Fernando Que se concentran en Vicente Zapata y Costalera Que ese sí lo vi temprano Sí, a las 7 de la mañana arrancó Exacto Muy temprano Yo esta mañana vi poquitos Después no sé si se fue llenando Se ha mantenido el número de gente Más o menos Sí, unas 60 personas 70 personas más o menos hasta el momento Bueno, y contame el por qué, Javi El paro es, bueno Es contra las medidas económicas de todo el gobierno Es decir, está en contra de los tarifazos De las subas de tarifas y demás Y porque de alguna manera Dicen los gremios que el presidente Mauricio Macri No está escuchando los reclamos sociales Así que por eso es el reclamo Recordemos que se han adherido, bueno Transporte, colegios Los aviones en el aeropuerto Decían más temprano en un móvil Acá de Canal 7 No hay nadie No hay absolutamente nadie Ni pasajeros ni gente trabajando Pero tampoco si salen los aviones Si no hay vuelo se hace difícil Si no tenés colectivos Si vi paradas de colectivos Repleta de gente que estaba esperando Que el colectivo pasara Y pasó Yo no sé si se ha llegado a cumplir Con el 20% que debe garantizar el Estado Debe estar con el pueblo de Cairón En un ratito en el móvil que está 20% del Estado Se han adherido a los choferes de micro Los taxistas Tanto propietarios Fíjate que es la primera vez Propietarios como los conductores Exacto Porque acordemos que los propietarios Bueno, están reclamando Acá a nivel provincial Algunos problemas que tienen Con la posible llegada de Uber y demás Pero los propietarios Y los taxistas Pero los colectivos también Los colectivos también Con Aután y choferes Aután es la que ha garantizado Que haya un 20% Pero los que se adhieren Son los choferes de Cipemón Pertenecen a Cipemón Al sindicato Al sindicato Está Pablo Gamba En el móvil con Leopoldo Cairone Pablo, ¿cómo te va? Buen día Muy buenos días Marcelo Y sí, estamos observando Desde temprano Cómo es la situación Y la repercusión Que ha tenido justamente Este paro nacional De la CGT A nivel nacional Cómo ha influido Aquí en la provincia Estamos con Leopoldo Cairone Que es el presidente De la sociedad De transporte Mendoza Para ver cómo está funcionando El servicio de Metro Transvía Muy buenos días Gracias por recibirnos No, no, a usted Gracias Bueno, dentro de lo que es un paro Gracias a Dios Nosotros estamos funcionando Ahorario de las 7 de la mañana No con todas las unidades Pero estamos saliendo Cada 35 minutos Debemos recordar Que en los días normales Cada 12 Pero estamos cada 35 minutos Y que la gente puede esperarlo Sacando la cuenta A las 7 de la mañana Salió de Gutiérrez A las 7.35 Estuvo llegando acá Al Parador Mendoza Que es donde estamos En Belgrano Y Juan B. Justo Así que con ese No hemos tenido problema Tenemos 3 duplas andando Bien, generalmente ¿Cuántas duplas funcionan? Estamos funcionando con 7 7 duplas ¿De 7 solo hay 3? De 7 solo hay 3 Cada 35 minutos Estamos tratando de ajustar Un poco más La velocidad del horario Pero cada 35 minutos Estaba pasando ¿Cómo está el tema De los colectivos? Bueno, los colectivos Empezaron a funcionar A las 5.40 Nosotros, por ejemplo Del grupo 12 Que es la línea Porque justamente Viene el metro Viene el metro Ahí Nosotros tenemos El grupo 12 10 unidades De 37 tenemos Y en el grupo 11 De 22 unidades 7 coches Están saliendo De esas 3 van para Pedro Molina Y 4 para Unimep Me gustaría aclararles Por favor Que el recorrido Parque Pasa 1 cada 20 Minutos Villanueva 1 cada 40 Dorrego 1 cada 40 Minutos Pellegrini 1 cada 30 Minutos Y Godoy Cruz Centro 1 cada 25 Minutos Y la universidad 1 cada 50 Minutos El primer servicio Salió a las 5.40 Que es Godoy Cruz Parque Y Pellegrini Salían esos 3 recorridos A las 6 salió Dorrego Y Villanueva Y 6.30 Salió El de La universidad Desde Salta Y La Valle Bien Cairone Aprovecho que ya Lo tengo aquí En el lugar Hay muchas Familias Muchos mendocinos Que esperan saber Cuando se va a poder Conectar el traslado De aquí De donde estamos Ubicados Justo en la estación De Juan B. Justo Y Belgrano Hacia Panquegua ¿No? Unir capital Con las heras ¿Cuándo va a poder viajar La gente Metro Transvía? Mire, si bien es una obra Que no la estamos llevando Nosotros Se lleva del Ministerio De Infraestructura Pero por los últimos datos Que nosotros sabemos Podremos salir a practicar Con las unidades nuevas Que estamos reconstituyendo No nuevas Sino refaccionando nuevas Mediados de noviembre Fines de Mediados de diciembre Estaríamos probando A ver si a partir de enero Nosotros o febrero Ya puede empezar La circulación Hasta el Panquegua Muchas gracias No, por nada Hasta luego Bueno, la palabra Del presidente De la Sociedad de Transporte Mendoza Leopoldo Cairone Digo En diálogo con Canal 7 Marcelo Gracias Pablo Querido, muy amable Javier El acatamiento Si es que es acatamiento En los establecimientos Educativos Ha sido alto Pero tiene que ver Supongo Con lo difícil Que se le ha hecho A los papás Llevar a los chicos A la escuela Así es Hasta ahora Por lo que se conocen Los rastreos Que se ha ido haciendo Por algunos colegios Muchos alumnos han faltado Y también muchos docentes Recordemos que los docentes Podían acercarse al colegio más cercano Y dar clases ahí Pero es una estupidez Pero está bien Sí En realidad Es raro ¿Qué pasa? Si viven A ver En el barrio De los docentes Van a haber 70 docentes En la escuela Que están en el barrio Sí, en realidad Muchos docentes Lo hacen también Como una medida De protesta Porque van a la escuela Más cercana Y de alguna manera No pierden el ítem De presentismo Y de esa manera También bueno Protestan en contra De las medidas Del gobierno Bueno, pero el acatamiento Ha sido alto O los papás No han llevado A los chicos A la escuela Al menos En muchos Por lo menos En los colegios De la acera Exacto Estuvieron haciendo Un recorrido Es bastante alto El acatamiento Habrá que ver Al final de la jornada Qué números Da el SUTE Y también el gobierno En respecto de esto Recordemos bueno Que también hay Faltante de plata En los cajeros Porque los bancos Se han adherido Y no van a trabajar En los bancos Las estaciones de servicio También estaban Llamadas a hacer paro Así que hay que ver También cómo reacciona Cada una de las empresas Estaban los comercios También adheridos Todos los empleados Estatales Salvo salud Que no es la única Que no se plegó A la medida Pero el sector De la sanidad De salud Sí Ampros no Pero la sanidad O sea Los profesionales no Y quizás los enfermeros sí Los enfermeros sí Veremos cómo se puede Hay una modulización Pueden trabajar los médicos Y los enfermeros Aquellos que están internados Se hace muy difícil Es complejo el tema Es complicado Sí Me imagino que siempre Además Más allá de que haya Hay siempre guardias De médicos Y demás Es decir La salud nunca puede hacer Específicamente Totalmente paro Porque bueno Es un servicio muy importante Si te hay que hacer Este estudio Si tenés que Se te recontra Se te recontra complica Los turnos que ya están dados Se te recontra complica Porque hay gente Que está esperando El turno hace meses Bueno Pero ya está Vamos a hablar esta semana Sobre las listas de espera Es verdad que Moyano dijo Que Macri no quiere Que termine el gobierno Y se vaya antes Mirá ¿Qué declaraciones Esta mañana Referido a eso? No Hasta ahora lo que se sabe Es que El gobierno ha salido a decir A través del ministro de Hacienda Duhovne Que el paro este Genera una pérdida Para la Argentina De mil millones de dólares Para desactivarlo Y bueno Lo que ha salido a decir Moyano y demás Es que esto El paro ha sido contundente Que va a demostrar Que es el más fuerte De los últimos tres años Y de alguna manera Es como una especie De cachetazo Y mostrarle la realidad Al gobierno Pero sin que termine el gobierno Sin que termine el gobierno Por supuesto Bueno gracias Muy amable Después seguimos Después seguimos Tenemos otros temas Hoy se cumple un año Del accidente De la cuesta de los terneros ¿Cuántos chicos murieron? 15 personas fallecieron En ese accidente En la cuesta de los terneros Y 21 heridos de gravedad Así que vamos a recordar Era el gran chico que venían De participar de un festival Folclórico de San Rafael O estoy confundiendo Estaban en un torneo de danza Claro Un torneo de danza De Buenos Aires Bueno ya se conocen Algunos detalles Un chico eran de Buenos Aires Pero el torneo era en San Rafael Venían de las leñas Si no mal recuerdo Creo que era así Porque hubo tantos hechos En esos dientes Y fue un día domingo Fue un sábado Fue el sábado del año pasado Sí sábado o domingo Bueno ya vuelvo con vos Ya volvemos con ese tema Muy amable Muchas gracias Gracias Marce ¿Quieres viajar Con la empresa de viaje Más importante De todo lo que está argentino? Te recomiendo que viajes por Rumbo Ramiz Al 422 ¿Cuánto? 11-11 11-11 Rumbo Ramiz Bueno ahora vamos con San Travel Ahora vamos con San Bueno es que no me habían avisado Usted diga Muchas gracias querida amiga San Travel es la mejor forma de viajar Aprovechá nuestras ofertas de temporada Visítanos en calle Las Heras 569 De Ciudad Llámanos al 425-0246 Lo que pasa es que está en su sitio Un amigo Marcelo Core Dice ¿Cuándo va San Travel? Ahora Marcelo Ahora San Travel La mejor forma de viajar Termas de Río Hondo Hotel 3 estrellas Desde 7.990 pesos Imperdible Cataratas del Iguazú 6 noches Desde 8.990 pesos Consulte salidas al norte argentino Puerto Montt Y otros destinos San Travel Visítanos en nuestras oficinas De Las Heras 569 Teléfono 425-0246 Mi amigo Nacho Bolina Bueno ¿Qué haces Nachito querido? Muy bien ¿Cómo se llama? A ver Pancitos Con cebolla de verdeo Y queso Que son aptos para celíaco ¿Y facilongo de hacer? Muy fácil Así que vamos a arrancar Le vamos a dedicar esta receta A Esteban Patiri Que es un abuelito de Boy Cruz Que cumple 93 años Y nos mandó un mensaje Que nos mira todas las mañanas Pero Esteban se levanta A las 9 de la mañana Todos los días Para ver el programa ¿Sabes cómo duermo yo Hasta las 10? Bueno Para ver esta cara A mí no me ve Lo ve Lo ve a Nacho Porque le ve gustar cocinar ¿No? Le ve gustar cocinar Por ahí Bueno un beso grande Para Esteban Esteban querido Un besito de Boy Cruz De Boy Cruz 93 años Dale Bueno vamos a arrancar Les decía Libre de gluten Así que las personas celíacas Lo pueden comer sin problema Y vas a ver Lo rápido que se prepara Tenemos acá 200 gramos De harina de arroz ¿Sí? Harina de arroz Y le vamos a poner Dos cucharaditas De polvo de hornear Importante que En el caso de que sea Para celíaco Sea polvo de hornear Que sea apto para celíaco Bien Viene uno especialmente Exacto ¿Qué más le vamos a poner? Cebollita de verdeo Que está cruda ¿Sí? Súper fácil No hay que cocinarla Nada La vamos a cortar Chiquita Y vamos a ponerle Dos varitas de cebolla de verdeo Crudas Y luego tengo 100 gramos De queso en hebra Sí es el queso Viste el cáscara colorada O el queso barra Exacto Ese queso que es Semi duro Lo vamos a agregar también Lo tenés que rayar 100 gramos Exactamente Lo mezclamos Súper fácil Le vamos a poner sal ¿Sí? Para que tenga ahí Un poquito de sabor Recordemos que el queso También ya es un poquito salado Así que Ah le metiste bastante sal Un poquito Y un poquito de ají molido también Escuchame ¿Y con qué lo humectas? ¿Con qué lo vamos a humectar? Con aceite de oliva Que le vamos a poner Unas 3 a 4 cucharadas De aceite de oliva Y dos huevos Nada más Bien Esto vamos a hacer una masa Vamos a hacer un bollito Y lo vamos a dejar reposar Marce en la heladera 10 minutos Perfecto ¿Por qué lo vamos a dejar reposar? Porque como tiene el polvo de hornear Para que se hidrate bien Y empiece a actuar Fíjate que pongo un huevo Dos huevos ¿Qué capacidad para romper los huevos? A ver Marce rompete uno Los huevos Es que yo los rompo los huevos Y me quedo con la mitad de la clara La mitad de la yema Eso es de los chefs me parece Saber romper los huevos Sí, sí, sí Literalmente no Yo creo que varios que no son Chefs y saben romper Aquí hay varios rompe huevos Pero es otro tipo de cosa Hablando de comida para celíacos Estuve con una amiga el otro día Que es celíaca Y me contó que estuvo en los Estados Unidos Y que es increíble que Argentina Está puntera en comida para celíacos Que hay lugares como Chile Y Estados Unidos Que no tienen Mucha idea de esta enfermedad Y que no hay O sea que estamos adelante Adelante, claro Ah, bueno, bueno Mirá que bueno En los supermercados Y todo se exige Hay mucha campaña de promoción Mucho trabajo legislativo No tienen mucha concientización del celiatismo Y no consiguen por ahí los productos Los supermercados tienen que tener Acá en Argentina Unas góndolas y un espacio para eso Así que está muy bueno Sí, sí, sí Bueno, fíjate como Muy bien el fin de semana, eh Ay, sí Estaba leyendo Estoy sola Aprovecha y tiré un palito Y sale también Que está sola, eh Yo la vi salir Yo la vi salir el fin de semana Ah, ¿saliste el fin de semana? ¿Qué hiciste? Quería comer la bardo Si a las 12 ya me quedo dormida Se me acaba la nafta Escuchame, encima fuiste a bardo A comer Sí Encima la de jaguita este No, obvio Pero qué bueno Que no te podés quejar de este equipo No, no, no Te cuidan bien Bueno A mí en lo particular La cebollita de verdeo Me pasa algo muy parecido Que con el ajo ¿La repetís? Muchísimo Es lo que me No, pero esto va a dar Es lo que me mata ¿Vos decís? Pero porque Es habitual eso, ¿no? Sí, cuando no está bien cocida Por ahí hay gente que no le Y no es que vos decís Pero que no lo comes Porque no te gusta No, es porque me tira No sé por qué Sí, sí, una cosa rara Pero bueno Fíjate como ya Se va formando la masa Es una masa que queda ¿Sí? Durita En el cual Si vemos que le falta Un poco de líquido Le vamos a agregar Un huevo más O un poquito de agua ¿Qué preferís? Depende de la plata Sí, sí Acá le vamos a agregar Un huevo más Un huevo más Que esto le va a terminar De dar humedad Bueno, y esto es la masa Una vez que la tengamos Vamos a hacer Los bollitos Y los vamos a Dejar 10 minutos Que descansen En la heladera Y luego lo vamos a cocinar 180 grados Por 15, 20 minutos Esto tiene que ver Esto para qué Estos pancitos Mirá que me quedó Una hilachita Esos pancitos ¿Para qué son? Esto es para acompañar Alguna comida Para comerlo tipo snacks Para picar Nosotros acá Enseguida les voy a enseñar Una cremita Un queso crema Con un toque Que está muy bueno Que ya lo van a ver Para que lo probemos Y lo podamos comer Con estos panes No voy a adelantar nada No voy a adelantar nada No, es un frasco Ah, el frasco no va Es más, no, ahí Si es raro El corazón de Jauci Está bien Pero es otra cosa Pero si usted lo dice Bueno, gracias Nacho querido Perfecto Tiene como usted ha enchastrado Tiene olorcito rico Vamos a ver qué tal Tiene olorcito rico Señoras y señores Daben la vía de contacto Entre ustedes y nosotros Jerica querida Vamos Señoras y señores Vamos a recibir A dos conductores prestigiosos Una También hizo conducción Mucho tiempo en noticieros Pero su esencia Está en la calle En buscar la noticia Hace más de Casi empezamos Empezamos juntos Casi que El primer día Empezamos juntos A transitar El camino del periodismo En este bendito canal Oriunda del departamento De San Carlos Del Valle de Uco Obtuvo el premio Como mejor labor periodística De la Argentina El premio Martín Fierro Federal Ella Como mejor labor periodística Es Marcela Navarro Él como conductor De la Casa Real Que la Casa Real Obtuvo el mejor Programa de entretenimiento Con Martín Fierro Federal En el escenario de la vida Marcela Navarro Agustín Neglia Bravo Vamos, vamos Vamos, gracias Abra Bravo, genio Viste como la vida Este premio Venga, venga, venga Que los quiero Gracias, gracias La alegría que me dio La alegría que me dio Verlos ganar Y vos nene Pensé que estabas De nuestro lado Que los recibió La Gise Bueno, tome la ubicación Siéntense Tenía muy buenas representantes Así que Si, préstenmelo No sean egoíes Tú, los tú Los tengo los dos Los tengo los dos Que hace Valir Que alegría Bueno, entretenimiento Bien, la Casa Real Vos me dudaste mucho Con él No, bueno Fue un laburo de todos Sí, no, no La verdad que un tanque Ese programa Sí, bien La gente me dice Vas por Monselfi No, no, no Por la Casa Real La Casa Real Bueno, porque además Tiene que ver mucho Ahí está el momento El festejo tuyo, Marce Mirá Ese Marce Porque además Te voy a contar algo Sabía que lo ganabas vos ¿Por qué? Porque hubo un error En la transmisión Hubo un error En la transmisión No sabía Apareció ante el grafo Cuando está Bueno, no sé si lo sabés Porque nosotros Estábamos lejos Yo te cuento Acá está Cuando era el último Porque fuiste el último El último, sí Entonces ya venía La presentación De la última ganadora Entonces, bueno Vamos a la próxima A la próxima terna Aparece Marcela Navarro Ah, me muero Pero no, no sabía Lo tuvo unos 10 segundos El grafo Ah, mirá No sé si se vio allá Dije no Igual ya sabía Porque como viene diferido Porque son así Los de Aparece Y Canal 7 Argentina Difieren Los Martín Fierro ¿Cómo van a diferir La entrega de los Martín Fierro Cuando En Twitter Una hora fue, ¿no? Es tremendo No puede hacer eso Es tremendo Así me dio, Marce Lo pasó con un selfie En el rating Así mi Dios Estuvo ¿Ah, sí? No, tú estaba Con el minuto a minuto ¿Pero cómo? ¿Le fue mejor al Martín Fierro? No, no, no A Monser Sí, bueno Pero Canola Fraga ¿Cómo fue el selfie el domingo? No, bueno Nos pasó un canal Terefel De las tres pelotitas Está andando bien, parece Estaba bien, pero bien Bueno, che Qué alegría Bueno, y teníamos las pantallas Muy lejos Entonces, no Pero cuando Rocío Marengo Dice El ganador Dije No, otra Porque te cuento Qué es lo que pasó Yo competía en una terna Primero que no me la esperaba Ni ahí Porque, bueno Esas cosas Estábamos todos en el mismo No, fue una fase Que venían Que no venían saliendo No Porque estaba también Ornela Que había sido nominada Junto con Gisela Por segundo año consecutivo Claro, Mendoza Tenía 22 nominaciones De todos los medios Y había salido Dos, nada más Tres Es difícil, Marcelo Hay que estar ahí Y había 600 presentaciones Sí, sí, sí Es difícil Es difícil Entonces yo competía entre Eran dos hombres Y uno Lo habían nominado Tres veces Pero me dijiste El cuarto se lo he sido No, le entregaron Dos Martín Fierro Por dos programas anteriores Oh, me dijiste Entonces el tercero También se lo lleve Se lleva el de oro También, imagínate Se lleva el tercero Entonces nada Digo, me relajo Ya está No pasa nada Y cuando llegó Lo dejamos ahí un ratito Fue sorpresivo Porque de verdad Que no me lo esperaba No, bueno Pero para vos Fue sorpresivo Para quienes te conocemos Claro Todo lo que has laburado Que has caminado Bueno, vos también Vos sos un gran creativo Voy a ir por parte Y no es que nos tenemos flores Porque nos conocemos De verdad que yo No soy hipócrita En este aspecto Pero Marcela Tiene dos características Particulares A las que yo Me encanta verme Y mirarme en ella La constancia Constante Absoluta Y lo otro Buena gente Oficio Talento Gracias Pero más allá de eso El oficio Y el talento Porque obviamente Que talentoso sos Pero si no lo haces Laburar al talento El talento muere Digo, Diego era un genio Un crack Pero entrenaba Messi es un crack Pero entrena Digo Con el talento guardado En su casa No hacía nada Marcela es eso Es la constancia Es el laburo Y acá está el premio Y vos decís ¿Alguien alguna vez Ve todo lo que yo hago? Acá está Pueden estar Prestigiados O no Los Martín Fierro Pero es El único premio Que premia A la televisión Argentina Y le guste o no Cualquiera Quiere estar en ese lugar Cualquiera De lo que hacemos Televisión Soñamos con levantar La estatua Si todo lo que te digan Sí, mentira Todos quieren estar ahí Por eso me pones Muy feliz Gracias Muy feliz Que hayas obtenido este premio Y vos sos un creativo Porque además Tuviste un paso De productor a conductor ¿Cómo fue eso? Tal cual Sí, la verdad que fue En algún momento Ese salto Que se da Y Digo Es tirarse al vacío Y Esperás que la gente Te ataje ¿No? Y eso es lo lindo Cuando sentís que la gente Te ataja Y te acepta Y te quiere Entonces bueno Pero además Supiste adaptar Los formatos A los tiempos de hoy A los tiempos Hacés una televisión Que siempre es cara hacerla Trataste de achicar Presupuestos Y hacer contenidos De primera calidad Sí, sí, sí Ahí está el desafío La Casa Real es un tanque O sea Para un productor de Buenos Aires Sería una superproducción Super costosa De la regla Me acuerdo que me dijiste No me cerraron la casa ¿Te acuerdas que no? Este año A dos días de filmar A dos días de filmar Me dijeron No, esa locación No va a poder ser Tomá Pavel Martín Fierro Ahí está No, no Al contrario Siempre agradecido Con todos los que han colaborado Bueno, ahí está Mirá Esta es la de La del año pasado El 2017 Claro, que es la que obtuvo el premio Exacto, exacto Y Porque pasa que eso Era una movida importante Sí, sí, sí Colabora mucha gente Porque, bueno Hacer una producción así Un programa de entretenimiento La tele en definitiva Es eso, Marge Uno está para Para dar una sonrisa Para entretener Lógicamente para dar un servicio También, ¿no? Este, pero Pero, bueno Es un poco el alma de la tele Yo considero que Que estamos para que la gente Se distraiga ¿No? Sea feliz por un ratito Sacarla de su realidad Ahí está Dice Vos no fuiste Pero, ¿por qué no fuiste? ¿No pudiste o porque pensaste Que no lo ganabas? La verdad Yo, en realidad Pensé que se le iba a hablar Mucho mejor que yo Así que No, la verdad, Marge Estuve casi un mes afuera Volví el jueves Y había quedado hace poco Y era estar, sí Ausentarme un fin de semana más De la familia Y decidí quedarme acá en Mendoza Me vuelvo a ir ahora En una semana Este año ha sido De un viaje por mes Por un modo selfie ¿Estuviste en Moscú? Estuve en Moscú Estuve en San Petersburgo Así que, bueno, nada Dije, no, no voy No voy Pero no por no creer en Aftain Ni mucho menos Sino porque Estaba cansado Y iba a estar bien representado Por todos mis compañeros Así que Preferí no ir Marge Has hecho un repaso En el disco Rígido De la memoria ¿Cuántas notas podés haber hecho En estos 20? Porque yo le decía a la gente Que hemos empezado juntos Juntos 94, ¿no? Claro, 94 No, 95 95, bueno En el 94 arrancamos los trámites Marcela tenía 5 años ¿Vos ya estabas? Yo tenía, claro Me acuerdo el día Me acuerdo el día Que la vi a Marge Yo llevaba un par de días antes Sí, vos entraste Y llegó a edición Marcela Exactamente Yo soy de San Carlos Yo soy de Junín ¡Ah! Eramos dos cosas ¡Oh! Habíamos llegado ¡Ah, Quito! ¿En serio? ¿En serio? Aquí es la Quito y Romero Y me dice Marcelo Ortiz Y me dice Marcelo así con su traje Así y todo Nada Me estuvo Hablando del canal Y arrancamos Hasta acá adentro Marce Si hacés ¿Cuántas notas podés haber hecho? Incalculable Y muchas Muchas Porque ahora por ahí le dedicamos menos Y hacemos quizás que Más informe Y más Claro, ahora estoy con Este último etapa Con más informes y todo eso Pero en aquella época Y no hace mucho Hacíamos muchas notas por día Cuatro, cinco, seis Depende, no sé Es todo relativo Ahora intentamos como Profundizar un poco más O agarrar un tema Y nada Agarrar diferentes aristas De ese tema Entonces por ahí No es igual Me gusta mucho ¿Y cómo es el laburo De la cronista? De la que está en la calle De la que tiene que llegar Y mostrarle a la gente Lo que sucedió En cuatro paredes En una vivienda En una casa En una esquina Donde la miseria humana Muestra su peor cara En algunos aspectos Otros Algunas alegrías La mayor Son tristezas ¿Cómo haces Para tratar de interpretar Lo que al público Le tenés que contar? ¿Viste qué? ¿Qué es lo primero Que se te pasa? Eso es lo que más me gusta Nunca hay que perder La sensibilidad Aunque lleves Treinta o cuarenta años Pero si estás por llorar No, me emociona Porque uno se acuerda De las cosas De lo que cubre Entonces cuando vos Llegás a un lugar Tenés que sensibilizarte En el sentido De ponerte en el lugar Del otro ¿No? No de llorar Entonces a partir de eso Decís ¿Cómo puedo transmitir Mejor lo que pasó acá? Pero no solamente Para informar Para generar algo Porque si no No sirve No sé Es lo que yo pienso Sí, claro Para que quede algo Y por ahí te tocan Cubrir notas durísimas Como me acuerdo Una de las más duras Que me tocó Fue un incendio Donde se mueró Una nenita Que tiene tres años Que se esconde Debajo de De la cama Digo de la cama Si te acordás Sí, claro Entonces Cuando los bomberos Me contaban Lo que había pasado Que la nena Escondió No sé Del humo Yo no podía Que se escondió Debajo de la cama Y terminó muerta ahí Digo ¿Cómo transmito esto? ¿Y qué puedo hacer? Digamos Para ayudar De alguna manera No la encontraron Entonces los bomberos La encuentran Ya no quedaba nada De su cuerpo Debajo de la cama Pero estaba viva la nena Digamos Cuando empieza El incendio Y Entonces digo Bueno Generar algo Decís Bueno Ocurrió una tragedia Triste ¿No? ¿Qué hago para Para ayudar? Bueno Para prevenir Para esto ¿Cómo puedo Digamos Para que no vuelva A pasar esto? Entonces me parece Que bueno Escuchar sobre todo Y no juzgar Hay que escuchar Hay que ponerse En el lugar De la gente Cuando la gente Está en situación De pobreza Ponete en esa situación De pobreza La gente no es pobre Está en situación De pobreza Hay que saber Que en algún momento La gente puede salir De eso Entonces ponete En su lugar ¿Y cómo fue tu infancia En San Carlos En San Carlos Natal? Tengo una infancia hermosa Porque bueno Fui al colegio del huerto En Eugenio Augusto Es un pueblo muy pequeño Tengo toda mi familia allá Excepto mi hermana Que está viviendo en la ciudad El resto vive todo ¿Son todas mujeres? Somos cuatro mujeres Bueno Y un hermano Que vino después Por parte de mi papá Así que me crié En un pueblo Jugando en la calle Tirando bombitas En carnaval Nada Saliendo a bailar Con No sé Cuando tu papá Te presta el auto A los 15 años Y eso Y no importa Y esas cosas ¿Y vos? En la ciudad En la capital Sí, sí En la ciudad En la ciudad Jugando al fútbol En la calle Qué lindo Cuando te vienen A buscar los amigos Para jugar a la pelota Cuando vas en tránsito ¿Y soñaron con este momento? Porque uno Cuando uno llega ahí Sí, sí Piensa las cosas que va a decir Pero nunca dice Lo que va a decir Tal cual Uno piensa Y nunca pasa por la cabeza Y qué te quedo por decir Por ejemplo, Agustín Bueno, vos no fuiste Pero qué te hubiese gustado decir Allí en el escenario Ya que fue Felicera la que recibió El premio Yo creo que agradecerle A la gente A la familia Que son los que te acompañan siempre A los que creen en vos Desde un primer momento Porque llegar a ese punto Es una escalera tan grande Que comienza Muchísimos años antes O desde chico a veces Jugando Yo jugaba a eso Jugaba a la tele Sí, claro Acababan de salir Acababan de salir Acababan de salir A la tarde Conducías el programa A la nueva noche Ah, después de Cisen Sí, en Iguil Claro, sí Eras un pibe Teníamos 20 años 20 años 19, 20 años Sí, claro O sea, hace 14 años Pero de chiquito Digo, armarme una radio En mi casa Con dos o tres grabadores Y tenerlos que hacer Y grabarlos Y enganchar los temas Y jugábamos a eso Me acuerdo cuando Ariel Robert Me dijo Me llamó Voy a confesar algo Ariel, que le mando un beso Enorme, Ariel Robert Enorme Me dijo Che Lo quiero a Agustín En el canal Estamos todos en el 9 Sí Acababa de arrancar Y nos juntábamos A tomar un café ¿Dónde fue? En el centro En el centro Sí, sí En la calle Perú, creo Perú, Montevideo No me acuerdo dónde Y tenías tantas ganas Y me dijiste Yo quiero ser conductor Quiero ser conductor Y ahora, mira Aplausos para usted Gracias, gracias Un crack Y le mando un beso Al Dani Yudica Al Dani Yudica Otro que es un hombre Que tiene unos brazos Así de remar Que viene No pudo venir Y Dani Yudica Le mando un beso enorme Porque hace un laburo tremendo Porque además El caso tuyo El caso de Daniel Son programas independientes Claro Que hay que sostenerlos No solo hacer el ejercicio Como pasa con este ¿No? Pasa con maneras compartidas Hacer el ejercicio De generar el contenido Si no que tenés que generar el ingreso Claro Porque si no No tiene sentido Si quienes vienen a laburar No cobran lo que tienen que cobrar Primero no te dan ganas de hacerlo Y segundo No es justo Digo Tienes que pagarle lo que se merecen Y eso también es un doble trabajo El tema en general Siempre Siempre ha sido así Mi relación con los canales En general Trayendo uno El programa Buscando los auspiciantes Y teniendo también Del canal El apoyo del horario De la promoción ¿Viste? De la antena Que es lo más importante Así que bueno Es un trabajo en conjunto Marce ¿De quién te acordás Hoy? ¿De tu familia? Mirá No De todos Porque la verdad que En esto De todos Me acuerdo de la gente Que me dio una mano Cuando entré Me acuerdo del Pichicacuri Que estaba de arriba Que me dijo ¿Te gustaría entrar acá? Y me llevó con Romanelo Con Marcelo Romanelo Que me abrió la puerta Y creyó en mí Yo tenía 20 años nada más Y creyó en mí Y confió en mí Y me daba notas complicadas Y yo decía ¿Qué hago con esta nota? Y nada Y bueno aprendí Porque imagínense Que yo venía de San Carlos De un pueblo así De chiquitito Y de pronto Entré a trabajar En un canal En la Universidad Masa Estudié la licenciatura En Comunicación Social Y bueno entonces De mi familia Que me bancó todo eso Porque en San Carlos No se podía estudiar Entonces veníamos acá Bueno Todo lo que significa El cambio a la ciudad Nada De mi familia Que me banca Todo el tiempo Eduardo Mis chicos De todos los que De alguna manera Te dan una mano De todo el grupo de trabajo Porque Yo puedo decir Que bueno Quiero hacer esta nota Pero si no tengo Un camarógrafo Que me siga Si no tengo Un editor Que Un editor Un iluminador Un sonista Que los chicos De verdad Somos un gran equipo Y una onda Hay entre todos Que te dicen Si, si dale Para adelante Mira te busco esta imagen Te pongo esta música Y te sorprendes Con no sé Haces un informe Y te buscaron justo Una música Entonces En esto es un trabajo En equipo Acá no podés No vas solo En esto Y la verdad Que tenemos Un gran equipo humano En el canal Que yo ahí Tenía tanto Tanto para decir Claro que además Uno no dice nada Por eso Que quería también Nombrar todos los chicos Porque te dan ganas De nombrar a todos Porque la verdad Que sin ellos No podés hacer nada Bueno tome La voz proyecta Usted se lo merece Gracias Muchas gracias Y vos ¿De quién te acordás? Bueno Nada Me acuerdo De la familia De los amigos Este De ese camino Que hacés desde chiquito De vos De Ariel Robert De mucha gente Que confió en mí Este Y que apostó también Al producto Agustín ¿No? Porque es lo que os decís ¿No? Cuando yo llevaba Todos estos productos A otros canales Y me decían Sí pero Poné el cono del canal Poné la bandera del canal Vos mejor no salgas Y de repente Que crean en vos Ese momento es clave Porque ahí empieza Tu propia historia Y bueno Y a la gente Porque en definitiva Es gracias a ellos Son los que Dicen Que sí todos los días Así que Aplausos para Agustín Y para Marcela Gracias 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 Felicidades Gracias por este tiempo Gracias Gracias Y te tenés que ir a laburar Porque Sí Sin duda Te van a estar esperando Porque tenés que ir a hacer móviles Y calle Y es así la vida Bueno guardalo ¿Dónde lo vas a tener? ¿En una repisa? ¿En casa? Ay no sé ¿Y vos? En la productora En la productora Para los chicos también Que han trabajado muchísimo Para Facu Cebado Para Franco Para todos los que han laburado Los felicito De corazón Gracias Gracias ¿Sabías que ahora Maipú Tiene un nuevo distrito? Distrito Morón Dale Mostralo Ahora Maipú Ahora Maipú tiene Un nuevo distrito Distrito Morón Barrio Residencial Accede a tu lote Desde 300 metros cuadrados A 10 minutos del centro Sobre los caminos del vino La diferencia De alcanzar La tranquilidad Que tanto buscas Con la financiación Que necesitas Informate llamando Al 423-3101 Distrito Morón Tu lugar para soñar Tu lugar para vivir Señoras y señores Pero como fueron vestidos A los Martín Fierro Federal Siempre hay alguien Que los ve Y las ve Nuestra crítica María Echegaray ¡Bravo! 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 Sí, escúcheme Diosa ¿Cómo estás? ¿Acabas de llegar del tema de Riondo? Ay, acabo de llegar Estoy agotada ¿Hace instantes? No doy más ¿Cómo fue, Che? Mucho calor He venido de gala ¿Viste? Sí, pero te vi en la transmisión Busqué No, me escondía Me escondía ¿Dónde está María? ¿Dónde está María? Y María no aparecía No, ¿por qué me escondí? ¿Y por qué te escondí? Porque no le quería robar Protagonismo a las chicas Sí, estás linda, ¿eh? Ay, viste Porque me vine de gala Chico, ¿cómo está la niña hoy? No, 11 segundos Bueno, vamos a empezar a realizar Mirá, ahí está Mirá, nuestras tres dios Che, perdón No por hacernos lo humilde Pero miren la representante Que enviamos Ah, Gisela, Orenero y Marcela Muy lindas Muy lindas Muy lindas Muy lindas Las chicas Pero bueno Si le tenés que sacar el cuero O sea, qué hace Sí, sí, sí Pero con amor siempre, chicas Porque después me van a taquear Por los pasillos Ahí está Marcela la ganadora Vamos con Marce Marce que te quiero, divina Bueno, se puso un vestido largo Sí Bien, negro Las tres de negro Eso tengo que hacer la crítica Chicas Me podrían haber variado Un poquito el color Sí, eso es verdad Porque las tres iguales Si bien tenés versiones diferentes Bueno, pero tiene que ver Con las fiestas de gala Puedo decir que mucho negro Y podrían haber probado Con otro color Un colorado Un nude, por ejemplo Que se usa mucho Y bueno, en la próxima iluminación No vamos con otro color Vamos con otro color Bueno, Marce de negro También divina Sexy, transparente arriba Con bordado sobre el pecho Como se usa Se usa mucho Bien haber marcado la cintura Fijate También marcada como se usa ahora En mi opinión, Marce, querida Yo hubiera hecho otro make-up Perdón Ah, otro make-up El maquillaje no me gusta mucho Porque es muy fuerte Porque le hubiera cambiado El color de la boca Le hubiera puesto un color Más clarito Se hubiera conocido mucho más Vos decís, esto es muy fuerte El color Sí, sí El color de la boca No me gustó Pero Marce El resto divina Divina, divina Estás pegando No me gusta que te pusiste rojo Pero el resto divina No, para Marce Para, para, para Decidíte Una cosita Dice Marcela Navarro Que el maquillaje Estuvo asesorado por Sofía Orellano ¡Uh! Bueno ¡Uh! Pero no ¡Feliz día de la maquilladora! La verdad que Sofía Le quiero, pero no La verdad que no le queda tan mal No, no, no Yo no tengo mi opinión No, está bien Bueno, sí, está bien Yo mirándola bien a Marce Y conociéndole toda su belleza También le hubiera puesto Un touch Más bajo de color De lápiz labial ¿Viste? Sí, sí, sí Le hubiera hecho Unos ojos más ahumados Y la boca más clarita Bueno, vamos a ponerla Y la horne, por ejemplo Mira, está muy fuerte También el lápiz labial No, no, está bien Exacto, exacto A hornear le tengo que decir además Sí Que no estoy de acuerdo Con el peinado Uy, pero la peinó ¿Pasó el porco o no? ¿No le pasó el porco o no? No, 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 no Escuchame, se da un despelote No me hagas lío No, y bueno Son los vecinos Las cosas como son, señora Las cosas como son Es hermosa, nena Está bárbara Me encanta Todo lo que tiene ¿Qué hubiera hecho yo? Hay demasiada información en el pecho ¿Por qué? Porque tiene las mangas Tiene el bordado Qué sutil que es María Tiene el cinturón Escuché, la aplicación está muy bien Pero pará, pero está perfecto Vos decís que es muy cargado este sector Claro, ¿qué hubiera hecho yo? Hubiera hecho una ponytail Una cola de caballo Una cola de caballo Ponytail Una cola de caballo despeinada Una terenza como la mía Sí O un wet hair Que es el pelo mojado para atrás ¿Para qué? Para que se le pusiera bien La parte de adelante Pero tiene el pelo mojado Pareciera No, tiene unas ondas al agua divinas Ondas naturales Que le queda bien Porque ella es joven Pero yo hubiera cambiado eso En cuanto al vestido El vestido espectacular No, a mí Hornela En lo particular Me encantó No, no El vestido espectacular Bien, aberturas en la pierna ¿Podemos opinar O nosotros no podemos opinar? ¿O solo podemos opinar? Podemos opinar ¿Qué opina Imacio? ¿Y qué opina? Yo coincido que estaba muy cargada La parte de adelante Coincido no Coincido que tenía Ah, bueno Gracias a ver ¿Qué haces? ¿Qué haces? Sí Es Hornela Se pone una bolsa de papas Y le queda bien Hay que chuparme No, chupame bien La verdad Pero tampoco fue bueno Lo que dijiste Se pone lo que sé Y le queda bien Bueno, Hornela es muy linda Hornela siempre Suena chica No, muy linda Muy fresco Está bueno Muy juvenil Además si venís Decí que está todo bien Tenés razón Por eso no Pero para mí está muy Está muy cargada Pero otro Vamos con A ver la chice Ojo acá Sí, sí Es la que más red carpet estaba La que más alfombra roja estaba Pero si no pasaron por la alfombra roja Falta de respeto Total a mí no me nominan nunca Bueno, si te deseas nominar Metete con la alfombra roja Si me nominan no voy a ir a la alfombra roja No cuente conmigo Y me voy a vestir ¿Sabés de qué? De pantalón de gimnasia A ver si se las aguanta Bueno, ¿qué más? Decime Bueno, entonces estaba muy glamorosa La más glamorosa de las tres Muy parecido a un diseño Que usó Sofía Vergara Fijate es como una especie De telaraña ¿Vos decimos que está copiando El vestido de Sofía Vergara? No, pero digo Que es nuestra Sofía Vergara Así es eso Es nuestra Sofía Vergara Sí, exacto Muy bien Muy bien Te felicito Sí, sí, sí Bueno, es un vestido Muy parecido para los Oscars Así que la felicito Dice Un vestido negro Bordado como si fuera una telaraña ¿Viste? Vergara como mi proctólogo No miento No Pero no miento ¿Qué dices? Eso es capcioso Eso es capcioso Qué culo por Dios Gracias, Mercedes ¿Cómo es el nombre? ¿Cómo es el nombre? ¿Cómo es el nombre? Que lo voy a humillar Vergara, buscate A ver Vamos a ver si existe Pero no Pero lo pensaste Cuidate Chicos, ahí le digo Si el conductor dice la verdad o no Yo voy a poner en la computadora Jorge Vergara ¿Tienes preguntas? La cara de María ¿Productora? ¿Hay un...? ¿Está atentado? ¿Hay un... ¿Usted acueste? ¿Usted acueste? Por eso le digo Le mando un abrazo grande ¡Chau! ¡Chau! Che, no está ni presente Se habré sufrido este fin de semana No está en la guía médica de internet Dígame Bueno Fijate, el dologo de la pura Y me hablas del proctólogo Bueno Sí, José Está para todo La mañana está para todo Esto es así, señora Omar No miento Omar Bueno ¿Sabes qué pasó? Es que no me gusta Cómo estás pegándole mucho A nuestras dioses Mentira Me estoy diciendo bastante Estoy hecha una princesa O sea que está haciendo... O sea que te podría haber hecho Podría haber sido peor No A ver ¿Qué está diciendo? No, no, no Me ha gustado mucho Las tres nos han representado bien En el caso de Gise ¿Qué diría yo? Me hubiera peinado De otra forma también El make-up Lo hubiera hecho diferente Pero... Sí Y lo que sí No a la estola de piel cortita Que la vi en un videíto Porque la estola de piel primero A no ser que sea original Que no va a ser original Pero pobre animal Ya no va La estola de piel o se usa más larguita O no va Bueno, para un minuto Ahí está, en ese video Vos me has hecho... Las tres amigas que yo tenía en el canal Pero si yo las adoro Se acaban de calentar conmigo Mentira Mentira porque si yo rebuena Con las tres Pues están las tres divinas Tenía, tenía Ahora me está... Viene el teléfono rojo Y la puta Son críticas Bueno, qué constructivas Escuchame una cosa Sí Sinceramente voy a decir yo Yo vi al resto de las invitadas Lejos la más linda Eran nuestras tres amigas Para mí también Nadie ha dicho lo contrario Así te lo digo Pero si yo coincido Pero pueden haber estado mejor Con estos tips así cortitos Estos cambios así ¿Y por qué no criticaste a las otras Que nos pega a nosotros tres A las tres que están aquí Y las otras que están Y me están traiendo Que vengan Yo tengo para todos Pero bueno Pero la importancia De nuestras tres estrellas Las otras no existen La comparación ¿Está chequeado producción esto? ¿Está chequeado o no? ¿Está chequeado? ¿Está chequeado? ¿Está chequeado con las chicas también? No lo hablamos con ninguna Ahora salgo y me lincho No, no Estás esperando Tengo miedo Tengo miedo Bueno, señores Bravo Bravo por la bien De verdad Y de corazón Muchas gracias Y felicitaciones a las tres Sí, felicitaciones Hay que estar nominados Como mejor conductor No es una cuestión fácil Chao María Arrajo Larga la bomba Y se va Es buenísimo Señores Vías de contacto De ustedes y nosotros Dale 261-3456-816 Ese es el número De nuestro WhatsApp Marce Señores Todo lo que le hiciste La familia Te lo da Médicos a domicilio Turnos con especialistas Cartilla Médica Odontología Y doctor en línea Además Hasta 50% de descuento En farmacias Y los mejores centros médicos De Mendoza Y todo esto Es de 9 pesos Con 75 por día Si llamas Al 0810-222-0092 Hacemos una pausa ¿Les parece? Pausa Pausa Mañana Compartida Ya venimos No se va Llegó el Winter Sale De Vagovit A Este invierno Descubrí Vagovit A Piel Extra Seca Con un 25% Off Con pura vitamina A Que estimula la formación De colágeno Para que la piel Recupere su elasticidad Y luminosidad Solo por este mes Vagovit A Piel Extra Seca 25% Off Cada mañana tiene su sabor Un pote Mil usas Un dolor puede interrumpir Tus mejores momentos Tomá Tron Rápida Acción Sus cápsulas blandas De ibuporfeno Actúan rápidamente Aliviándote Cuando más lo necesitas Actron Rápida Acción Alivio Que no se hace esperar Producimos plantas de vid A pie franco E injertadas Conocemos el valor De tu inversión Estamos comprometidos Con el mejor servicio Y calidad Vivero San Nicolás Excelencia En plantas de vid www.sannicolasvid.com Optimus de la pirámide Cadena de ópticas Último momento Ahora cuidarse Está de moda Y la pirámide Viene con una buena noticia Para vos Y tus ojos Cristales sin aumento Con filtro Blue Light Cat De 1400 pesos A 850 pesos Trae tu armazón O elegí el que más te guste En nuestros locales Se vuelan En un abrir y cerrar de ojos Fueron noticias Para una mirada positiva De lunes a viernes A las 10.30 Hola, bienvenido A Los Ángeles de la mañana ¿Cómo están? ¿Cómo andan? Enterate de toda la actualidad Los escándalos Los romances La intimidad Y mucho más En un solo lugar De lunes a viernes A las 10.30 Los Ángeles de la mañana Nos vemos Concretamos tus sueños Concretamos tus proyectos Somos la empresa líder de la región En producción y comercialización De hormigón elaborado Buscanos en Facebook Premix hormigón elaborado En Bicicletas Evolution Compartimos tu misma pasión Con la compra de una bicicleta O aparato de gimnasia Te regalamos una camiseta De la selección argentina Descuentos de hasta el 50% Y un año de garantía Bicicletas Evolution Godoy Cruz y Costanera Diario 1 presenta Colección Isabela Allende Llega la autora latinoamericana Que conquistó el mundo entero Sus más atrapantes novelas En 20 entregas semanales Todos los martes A 167 pesos más cupón Diario 1 El diario de Mendoza Con Arlink El abuelo La abuela La tía Diego Su mujer Y una nueva hincha de Argentina Pueden compartir el Mundial juntos Aunque estén viviendo muy lejos Porque lo que te conecta con el Mundial Son las personas que querés Y lo que te conecta con ellas Es Arlink El servicio de Internet Que conecta todo el interior del país Contrátanos llamando al 0810-222-233-4000 Arlink te conecta Estudia Administración Comercialización Contador Economía Hotelería Recursos Humanos Y Turismo En la Universidad de Congreso Informate por teléfono al 423-0630 O en la web www.ucongreso.edu.ar Universidad de Congreso Tu puente al mundo Y Sauv Explorando aquilo Invest proliferando o desafío ¡Sigue! escucha Descartad Estás pagando alquiler, sé dueño ahora con el master plan de... Titulizar. Puedes tener tu vivienda propia con una cuota igual a un alquiler. Financiación bancaria hasta el 80%. Créditos hipotecarios, ¿con qué bancos? Banco Nación, Bancos Privados y Procrear. Acercate a nuestras oficinas. Rivadavia 256, primer piso, oficina 1, teléfono 425 34 31. Recordad, titulizar o en la web... Titulizar.com Me voy a buscar el teléfono. ¿Dónde es el teléfono? Acá lo es. ¿Cómo te gusta, Marcelo? No, no. ¿Y cómo no va a sonar? María me acaba de dinamitar el programa. Está bien, no he hecho nada más. Me puso 400 bombas, Molotón. Me hago un despiole bárbaro. Tengo frentes por todos lados. Sánchez, Sergio Sánchez, teléfono 261. No me llamen a mí. Bueno, a ver, Nacho, querido. Bueno. Cuénteme, ¿cómo va? Mirá cómo están los pancitos. Mirá cómo quedaron. Ya están reposados. Se pueden hacer dibujitos incluso. Se pueden hacer ositos y esas cosas. Con formas. Ositos pandas. ¿Se acuerdan que hicimos osito panda una vuelta? ¡Qué rico! Uno murió, cayó para abajo. Un suicidio masivo de ositos. Exacto. Bueno, esto lo vamos a meter al horno, 180 grados, 20 minutos. Y acá para acompañarlos, tengo queso crema. Y le vamos a poner un poco de sal y una cucharada de mermelada. ¡Apá! O sea, algo agridulce. Agridulce. Una cucharada acá. Yo tengo mermelada de ciruela. Le podemos poner ciruela, durazno, lo que tengamos. Y esto lo vamos a usar para acompañar estos pancitos. Vas a ver, después cuando lo pruebes, lo bueno que queda. Esto entonces al horno. 15, 20 minutos a 180, 200 grados. Espectacular. Bien. Por ejemplo, para ver el partido de Argentina-Ingeria. Exacto. Pero es que cuando vemos Argentina-Ingeria. No, no te hayan de comer. Es comer antes. No, no va a entrar. Se cierra el estómago. Faltaría que nos vayan mundiales más seguidos. Sí, porque la verdad... Todos los meses es uno. Es comer antes. No, no, tenés que comer antes. Así que rico va a quedar eso. Eso está para ponerle una mermelada. Es para ponerle una tostadita incluso. A ver, tostada. Le puse un poquito de sal porque le dirás que queda agridulce. Pero esto para acompañar, como te digo, estos pancitos. Queda buenísimo. Así que bueno, que lo hagan una receta fácil para el día lunes que uno arranca medio... Sí, bien bajo. Me encantó. Gracias, querido Nacho. Muy amable. Bueno, está la doctora Rosana Esperaletti con nosotros. ¿Cómo le va, doctora? ¿Qué dice? ¿Todo bien? Todo bien, muy bien. Bueno, es especialista en ortodoncia también, ¿no? Odontopediatría. Todo lo que tiene que ver con la boca. Con los niños también, ¿no? Con niños y adultos. Fundamentalmente. Sí, con niños y adultos. Doctora, ¿hay que arrancar de muy pequeño con los chicos y la dentadura y la boca? Sí, sí, totalmente. ¿Qué es muy pequeño? Más que muy pequeño es desde la mamá embarazada. Eso es muy importante. Es tremendo. Eso me llamó la atención. ¿Hay un estudio específico? Sí. Dentro de la especialización en odontopediatría hay una nueva especialidad que se llama especialidad en la mamá embarazada y el bebé. Es muy importante porque la mamá ya puede empezar a prevenir un montón de cosas para la salud bucal de su bebé. Pero fundamentalmente es prevenir en la mamá su salud bucal. Que siempre hay muchos mitos. Usted habrá escuchado el mito de perdí todos los dientes con el embarazo o con el de Juancito perdí tres y con el de otro perdí lo que me quedaba. La verdad que eso hay que desmitificarlo porque no es así. El tema es que la mamá embarazada por su cambio hormonal tiene un pH en la boca ácido. A mí me sale mucha sangre cuando me cepillo los dientes. Es increíble. Exactamente. Muchísima. Hay una gingivitis del embarazo, se llama eso, que es normal. Normal por el tema normal. O sea, una inflamación. Una inflamación de las encías normal que hace que haya un sangrado. Entonces, todo esto debe ser prevenido desde el conocimiento de la mamá de que todo esto le va a pasar, de que hay una predisposición a que tenga caries. Entonces, tiene que tener una consulta al odontólogo más frecuente para que le realice tratamiento si lo necesita. En este caso, a su odontólogo. A su odontólogo. Entonces, le tiene que preguntar. O sea, todo esto que hoy yo estoy diciendo se lo tiene que preguntar. O sea, voy a tener caries. ¿Por qué me sangran las encías? ¿Cómo debo cepillarme? ¿Cómo debo alimentarme? Porque esto también se lo tiene que decir el odontólogo. ¿Cuál es la alimentación saludable para su boca y para la formación de dientes del bebé? O sea, ¿por qué prevenir? Y porque durante la gestación del bebé se están formando los dientes de leche. Es más, se forman algunos de los dientes permanentes que van a reemplazar a los de leche. Entonces, ya se están formando durante la gestación. O sea, al nacimiento el bebé tiene formado en su mandíbula y en su maxilar superior los dientes de leche y algunos esbozos de dientes permanentes. O sea, los que no se caen son los permanentes. Los permanentes, exactamente. Entonces, es muy importante explicarle sobre el amamantamiento. Todo eso lo hace el odontólogo, no solamente el odontopéste, el odontólogo general. ¿Y hasta dónde llega ese estudio, doctora? ¿Qué es lo que dice ese estudio? ¿Absolutamente todo? Sí, no, totalmente. O sea, el tema de explicarle a la mamá, por ejemplo, sobre el amamantamiento. O sea, el amamantamiento, y lo debe explicar el odontólogo, es un vínculo afectivo fundamental con la mamá y la leche... Muy necesario para el bebé, ¿no? Totalmente. Tiene todos los nutrientes y anticuerpos que el bebé necesita para su crecimiento y desarrollo y en eso está incluido su dentición, digamos. Y lo otro es que la posición del amamantamiento, y esto es muy, muy importante, y por eso algo ortodóncico, pero es que, verdad, es así. El bebé, cuando nace, tiene el maxilar inferior atrás. Es una posición que trae el bebé. O sea, la mandíbula es más derechita y se llama como que está para atrás. Entonces, el amamantamiento y la succión del bebé hace que se estimule esa posición de la mandíbula hacia adelante del crecimiento. Esto es fundamental para que se prevengan los tratamientos de ortodoncia, haya un buen crecimiento de los maxilares y los dientes después tengan su lugar para estar. Doctora, ¿me da la sensación o son muy pocas las personas que tienen su dentadura bien, que no necesitan ortodoncia? Es muy buena su pregunta. Exactamente. El 90% no tiene bien la dentadura. Bueno, hay un tema estudiado ya científicamente en el mundo donde yo le diría que, no sé si el 90%, pero estamos en un 70% de niños que sentamos en el consultorio y tienen problemas de espacio. O sea, no le entran los dientes permanentes. ¿Cuál es el problema? El problema es, son varios los problemas. Me voy a focalizar en Mendoza, porque realmente acá, en Mendoza tiene que ver con las regiones, porque tiene que ver con el, por ejemplo, con el clima. Yo le cuento. El maxilar superior crece por un estímulo de respiración. ¿Y qué respiración? Respiración nasal, no bucal. Nosotros tenemos este clima seco, este sonda, donde tenemos una cantidad de niños alérgicos y con problemas de respiración y de hábitos que te respiran por la boca. Entonces, eso influye muchísimo en el crecimiento del maxilar y eso trae aparejado la no correcta posición dentaria. Entonces, ese es un tema. El otro es alimentario y este es el que está estudiado en el mundo. Hace 11 años se lo llamó raquitismo de los maxilares. Y esto es la alimentación blanda. Hay un boom boom, de hecho yo fui parte, usted no tanto porque es más joven, pero de cuando salió el microondas y etcétera, etcétera. Y nosotros les dábamos papilla a nuestros chicos. La falta de masticación, de cosas duras, disminuye el crecimiento de los maxilares. O sea, no contribuyen. No contribuyen. La falta contra la naturaleza. Exactamente. Y hay, lo más así como novedoso, o sea, científico, hay una tendencia genética a que el tercio inferior de la cara se reduzca. O sea, en teoría y según lo que vi, vamos a parecer marcianos, yo no lo voy a ver. Pero en realidad se quedaría como la calota granana, o sea, la cabeza, esta parte superior más grande y esto más pequeño. ¿Y sabe qué? Está disminuyendo genéticamente el tamaño maxilar y no la cantidad de dientes. Porque si los dientes fueran desapareciendo, entrarían. O sea, vamos a tener una cara finita con unos dientes grandes. Bueno, que hoy lo vemos, ¿eh? Claro. Hoy lo vemos. ¿Y qué tienen que sacar? ¿Qué tienen que sacar? ¿Los premolares? Entonces tenemos que prevenir. ¿Hacerse lugar? No. Hay criterios, claro. Hay criterios y la ortodoxia. ¿Y desde qué edad tengo que prevenir? Desde los tres añitos. Esa es la primer consulta que usted no crea al odontólogo. Entonces ahí el odontopediatra le explica a la mamá qué tiene que prevenir. A lo mejor el chico todavía está usando chupete, a lo mejor el chico todavía está tomando mamadera. Y no es solamente por las caries, es por esta historia del crecimiento. Entonces desde esa edad se empieza a prevenir. ¿Va cambiando la genética, me dice usted? Sí, eso es lo que dicen. Y lo vi. ¿Quedan los dientes como se ve ahora, las famosas que tienen las carillas? No, claro. Eso es artificial. Esa es la sonrisa joven. Esa es la sonrisa clara. Es muy fea, igual. Es artificial. Exactamente, con toda la razón. Estética. Tenés toda la razón. Es porcelana, ¿no? Son carillas de porcelana que hoy hay métodos. O sea, vos podés estar en un consultorio un día y salís con la boca nueva. De hecho, como vos decís, Daniela, o sea, las actrices o la gente que está mucho, que no tiene tiempo, hace eso y no, por ejemplo, alinea sus dientes y genera un desgaste. O sea, porque eso necesita un desgaste de... Un limado, te lo hacen en punto. Claro, un limado dentario para reponer y dejar... Pero, Rosana, ¿eso es para toda la vida? ¿Vos te haces eso? Eso, en realidad, tiene una duración que no es para toda la vida. Depende. Eso se puede filtrar, se puede pigmentar. Es carísimo. Tiene un costo altísimo. Tiene que ser de un excelente material. Por ejemplo, hoy lo mejor se llama circonio, que es las carillas o las coronas de circonio. Ni siquiera de porcelana. No, se llama circonio, que es un material extremadamente estético, duro, perfecto, y que se adapta a la parte del ají, de la encía, que permite que sea un contacto prácticamente natural. O sea, no tiene muy espesor. Yo me pondría eso, ¿no? Sería yo. Pero es raro. Yo de grande me coloqué la ortodoncia. Sí. Y aquí viene otro mito. Sí. ¿Hasta qué edad uno puede colocarse la ortodoncia? Hasta siempre. Porque hoy, realmente, la ortodoncia, por más que el paciente adulto viene buscándolo como una respuesta estética, la ortodoncia le devuelve la salud. O sea, si vos tenés los dientes derechos y muerden correctamente, tus dientes te van a durar para toda la vida. Me lo dijo... Ese es el problema. Me lo dijo el doctor Blauste, mi amigo. El doctor, también a mi amigo. Le mandamos un saludo. Exactamente. Me dijo esto, me dijo, pero doctor, porque me cargaban con los dientes chuecos, viste que los chicos... Me hacían bullying en... Son crueles, Marcio. Crueles, en la escuela primaria. Los tenía así como... Porque nunca fui así tan... O sea, no siempre fui lindo, chicos. Antes no. No, de verdad, hablando en serio. Tenía los dientes al estilo Drácula, viste que no había lugar ese. Sí, sí. Y un día decidí... Y cuando fui a Víctor me dijo, pero olvídate la estética. No es la... Te tengo que corregir la mordida. Sí, sí. Si yo tengo que corregir con la mordida, van a pasar años. Y aparte ahorita hay tratamientos de ortodoncia no convencional, que es la ortodoncia invisible. ¿Sabes la ortodoncia invisible? Ah, claro. Sin brackets, sin brackets, sin brackets, no brackets estéticos. Sin brackets. Sin brackets. ¿Cómo es eso? Eso podemos hablar otro día, es maravilloso. Ay, fantástico. Fantástico. Aplausos para Rosana, muchas gracias. ¿Cómo avanza la medicina y los estudios científicos? Gracias, doctora. Muchas gracias, Rosana. Muchas gracias por invitarme. Bueno, me encantó. Bueno, y Marcio, venga, querido. Estoy nerviudo. Estoy nerviudo con lo de mañana. Yo también. Muy nervioso. A ver, póngame, vamos, dale. Presenta el siguiente segmento Sport Total en sus cuatro direcciones de Avenida San Martín. Querido Julián Ipacio, la Argentina Ligiene. ¿Vas a hablar de eso? Sí, sí, vamos a hablar de eso. En realidad, de todo el Mundial, de lo que dejó la jornada de ayer. Chiqui, bien Colombia. Bien Colombia, se despertó. Salieron a jugar como lo tenían que jugar. Salieron también al aire los que tenían que aparecer, que eran Falcao, que era Juan Fernando Quintero. Está haciendo su... Y cuadrado, papi. Y Juan Guillermo Cuadrado, lo que corría ayer en Polonia, Colombia. ¿Cuadrado dónde está? Cuadrado está en la Juventus. Jugaba muy bien, pasó por la Fiorentina también. Y ahí lo vas a ver a Juan Guillermo Cuadrado. Fíjate cómo se saca la marca de encima. Es tremendo. Va buscando. Muy bien Czesny, el arquero polaco, pero la verdad... Mirá, Polonia arrancó muy bien el partido. Lo veíamos aquí en Radio Niwil, pero no lo pudo contener a un Colombia que cuando se empezó a soltar, generó esto. Un poco colombiano, ¿eh? Sí, la verdad que sí. Vos sabés que no le teníamos fe porque perdieron en el debut frente a Japón. Pero así arrancaron. No había aparecido James en todo el partido. Mete este centro y arriba Jerry Mina. El Barcelona se lo quiere sacar de encima, Jerry Mina. ¿Ah, sí? Sí, lo va a vender al Betis. Pero escúchame, Julián, vos vas y recorres. Jugado por jugador, poco con este equipo. Tiene un equipazo. Sobre todo que son muy rápidos y se entienden bastante. Atrás tiene Navarrio, por ejemplo. Acá Lewandowski buscaba. Te decía, al principio... Ospina es el 30% del equipo. Ospina está atajando bien, tiene sus momentos. Y este es fase filtrada de Juan Fernando Quintero, el hombre de River. Te decía, el mejor momento de su carrera. Él ya fue a Europa y volvió por malos rendimientos. ¿Quién? Juan Fernando Quintero, el hombre que hoy está... Me acuerdo que lo cuestionaban porque estaban gorditos, un poco gorditos. Estaba gordito, estaba 5 kilos arriba por lo menos. Empezó a bajar, le da este pase a Falcao que hace su primer gol en Mundiales. Y después este pase filtrado. Cuadrado es ese, ¿no? Que va a terminar adentro Juan Guillermo Cuadrado. La once en la espalda, la gran definición. Sí. Se ponen contentos por Peckerman, nos dicen por acá. Sí, porque Peckerman es un laburante. Porque además los países bancan durante años a los técnicos. Mirá Uruguay. Mirá Uruguay. Mirá Peckerman. Bueno, es que son proyectos más serios. Son procesos que son respetados y terminan dando más resultados que querer cambiar todo el tiempo al técnico cuando se pierden dos partidos y se empata uno. Peckerman, en 10 partidos dirigidos por técnicos argentinos en lo que va del Mundial, fue el primero en ganar. 10 partidos, la única victoria hasta ahora, esta de Peckerman ayer en Colombia 3, Polonia 0. Nos vamos a otra ciudad rusa y así arrancaba con el gol de Stones, Inglaterra ganándole a Panamá. Recordemos, Panamá en su segundo partido en Mundiales. Inglaterra le ganó bien. 6-1 fue el partido finalmente. Lo que pasa también, Marce... Es la primera actuación mundial, Panamá. Claro, está debutando. También debutó a Islandia y sin embargo a nosotros nos hizo un gran partido. Harry Kane es el encargado de los penales en este equipo y demuestra por qué. ¿Cómo le pega ese animal? Demuestra por qué. ¿Es de más? ¿Es de más? ¿Es de más? ¿Es de más? Harry Kane del Tottenham. Ah, Tottenham. Tottenham Hotspur, el equipo que dirige un argentino poquitino. Y fíjate, acá vamos a ver el tercero. La verdad es que Inglaterra lo pasó por arriba. Jesse Lingard, este sí, es del Manchester City. Y vamos a ver otro gol muy lindo. 3-0, en 40 de la primera parte. Lindo por esto, porque es una jugada preparada. La tocan entre 5 y después del rebote del arquero panameño, otra vez Stones. El número 5, segundo gol en el Mundial. Se sube a la tabla de máximos anotadores, donde ya está Harry Kane. ¿Y por qué está Harry Kane? Por esto, otra vez. Ahí está el penal. Si es penal, es un penalazo además. Este Godoy, fíjate, el que lo agarra, jugó en Godoy Cruz hace poquito. ¿Ah, sí? Hay dos jugadores ex-Godoy Cruz en Panamá. Ah, tiene razón. Y Armando Cooper. A Godoy no lo conocimos tanto, sí a Cooper, otra vez Harry Kane. Ah, pero Godoy estuvo, vino con Cooper. Claro. De Godoy no me acuerdo. La verdad no recuerdo si vinieron juntos, pero sí que compartieron equipo. Por ejemplo, cuando dirigía Nery Pupido, segunda Copa Libertadores del Tomba en aquel momento, año 2012. Sí, otra vez Harry Kane, esta vez. Y bueno, cuando te toca la suerte, tú tocas, ¿no? Cuando estás tocado por la varita. Es lo que decíamos, la Argentina hasta ahora no liga, ¿no? Y este es el gol de Baloy, que tanto se habló del relato que hicieron los panameños. Gol de mi país, decían. Gol de Panamá, gol de mi país. Primer gol en la historia de los mundiales para Panamá. Participación modesta, humilde, desde lo futbolístico, pero con todo el disfrute que tiene Stara. Y nos vamos a Japón, Senegal. Esto pasaba ayer también. Partidazo. Segundo turno. ¿Lo vio Dani Gutiérrez? Obvio, si no. ¿Lo viste? No me quedamos mirando el tele. Siempre tiene un palito, Dani, ¿no? Bueno, empezaba ganando Senegal. ¿Cuál es el más lindo hasta ahora? No, el 19 de Ilandia, pero ni se discute. Sí se discute, bueno. El 19 de Ilandia. ¿Cómo están todos con el 19 de Ilandia, no? De esta manera empezaba ganando Senegal, sí, señora. Y lo iba a terminar empatando Japón uno a uno hasta ese momento. Fíjate que lo va a buscar. Y se va a terminar llevando la igualdad. Tiago Inui. Este es un hombre que... No es fácil relatar a los japoneses, ¿eh? No, son todos iguales. Son más difíciles de todos. Los japoneses y los coreanos. Inui, hombre que acaba de llegar al Betis. Le hicieron una presentación muy especial con motivos de Dragon Ball Z. Algún día te la voy a mostrar, Marce. Uno a uno, Japón-Senegal, sí. Va a ir a buscarlo, Japón. Va a intentar. Pasa que Senegal tiene un equipazo. Los japoneses son una maquinita, ¿no? La verdad que son una maquinita. Todos ordenaditos. Y todos los mundiales prometen algo. Recordemos que este grupo está bastante abierto. Tiene chances todavía Japón de clasificar hasta la última. Tramesaño. Inui jugó un partidazo, la verdad. Le termina dando el larguero. Y con este uno a uno no nos vamos a quedar. ¿Por qué? Porque el equipo senegalés va a hacer esto. Wage. Wage termina siendo el dos a uno. Y falta un gol más. Claro. Marce, querido. ¿Qué te reís? No, me acaso. ¿Por qué empató Japón? ¿Por qué empató Japón? Porque tiene onda. Bueno, y tiene onda. Lo va a hacer justamente onda. La segunda tercera mundial en el que anota. Es bueno el chiste de nuestro director. ¿En serio? El chiste define de esta manera. ¿Se llama onda o me está jodiendo? Mirale la espalda, por favor. Y lo estás escuchando al redactor. Onda. Anotó en el 2010. Anotó en el 2014. Y de esta manera anota también en el 2018. Dos a dos. Grupo que está abierto. Sí. Y no nos va a quedar tiempo para más. Pero ayer se habló mucho. Salió a decir lo que le parecía la situación a Mascherano. Sí. Salió también Biglia. Y salió también Tapia. Que nos habló a los periodistas y dijo Ustedes tienen gran responsabilidad en este mal momento. Recuerden que son comunicadores traten de jugar para Argentina y no para ustedes mismos y para sus medios. Bueno, pero en algo, en algo. Tienen razón. Le doy la razón. Yo también. Pero no en todo. Yo no en todo. A los tres. De los tres que hablaron, en algo les doy la razón y no en todo. Lo vamos a hablar más adelante. Mañana nos vamos a meter con el partido. Sin duda es que es una final anticipada para la Argentina. 15 horas Argentina-Nigeria desde San Petersburgo. Gracias, querido Juli. Muy amable. Cerramos. El mejor combo para papá está en Esport Total. Remera, pantalón y campera. Tres cuotas de 333 pesos. Precios, marcas, la mejor varidad. Esport Total. La Valle Motos te presenta el nuevo plan. Moto Ya. 100% financiado. ¿Es así 100%? Claro que sí, miremos. Tu Moto Ya. Vení a La Valle Motos y llévate tu plan Moto Ya. 100% financiado en cuotas fijas o con tarjeta. Acercate a nuestras sucursales o llámanos al 261-709-2860. Tu Moto Ya. En La Valle Motos. Hacemos una pausa, no se vayan. Ya venimos a Mañanas con Patrocía. De la naturaleza, los árboles. De los árboles, una semilla. De la semilla, un activo. Del activo, una investigación. De la investigación, el poder de la castaña. Que da nutrición profunda a tu piel. Cuando la naturaleza genera belleza, ella genera ecos. Cuando usas ecos, mantenés la naturaleza viva. Nuevo ecos. Naturaleza genera belleza. Natura. Viva tu belleza viva. En Bicicletas Evolution compartimos tu misma pasión. Con la compra de una bicicleta o aparato de gimnasia, te regalamos una camiseta de la selección argentina. Descuentos de hasta el 50% y un año de garantía. Bicicletas Evolution. Godoy, Cruz y Costanera. Para aliviar a tiempo el dolor de cabeza, tenés Actron Plus en cápsulas blandas con ibuprofeno y cafeína. Actron Plus Rápida Acción. Alivio que no se hace esperar. Vos nos elegís y Aptra nos premió. Marcela Navarro, ganadora del Martín Piano Federal a mejor labor periodística. Un reconocimiento que nos impulsa a seguir haciendo la mejor tele para vos. Nos vemos en el 7. Optimus de la pirámide. Cadena de ópticas. Último momento. Ahora cuidarse está de moda. Y la pirámide viene con una buena noticia para vos y tus ojos. Cristales sin aumento con filtro Blue Light Cat. De 1.400 pesos a 850 pesos. Trae tu armazón o elegí el que más te guste en nuestros locales. Se vuelan en un abrir y cerrar de ojos. Fueron noticias para una mirada positiva. No, no seas malo, no, en serio, no seas malo. Con Super Canal HD viví el mundial como si estuvieras ahí. Contratalo con el 50% de descuento hasta fin de año. Cicatricure Gel funciona en todos los casos. Cicatrices por quemaduras mejoran visiblemente con Cicatricure Gel. Mirá este caso. Estaba en casa preparando el mate con unos amigos y me volqué agua hirviendo en toda la mano. Fue una cicatriz enorme. Usé Cicatricure Gel durante 8 semanas y fueron evaluando los resultados. La primera semana la piel estaba mucho mejor. Yo la veo mucho más chica. Mirá, me regeneró toda la piel. El poder de regeneración de Cicatricure Gel también funciona en tu caso. Comprobalo. Cicatricure Gel. Ciencia que regenera tu piel. Diario 1 presenta Colección Isabela Allende. Llega la autora latinoamericana que conquistó el mundo entero. Sus más atrapantes novelas en 20 entregas semanales. Todos los martes a 167 pesos más cupón. Diario 1. El diario de Mendoza. En las fiestas podés pensar, contestar rápido y ganar el rosco. No hay mejor equipo que la familia. De lunes a viernes a las 18.30 pasa palabra. Nos vemos en el 7. Sí, es caspa. Necesita Triatop. Triatop es el especialista. Sus activos atacan el pitilus por humo vale, alivian la picazón y remueven las escamas. Para un pelo 100% libre de caspa. Con Triatop la caspa ya no es un problema. Triatop. En gama del 23 al 29 de junio. Semana de lavarropas y termotanques. Rebajas de hasta un 20%. Lavarropas Patriot, plancha y secarropas. 18 cuotas de 812 pesos. Lavarropas Patrick, 8 kilos. 12 cuotas de 1.225 pesos. Termotanque Millennium diseñado para aguas duras. 12 cuotas de 508 pesos. En gama, los mejores precios. Señoras y señores, Daniela Gutiérrez. ¡Bravo! ¡Hola, Daniela! Estás muy bonita. ¿Qué me has traído, mi niña? He traído cosas muy lindas. Qué linda estar. Rojo, negro, negro, rojo. Mirá este pantalón de ananá que todavía sigue quedando. Pincha de New World. Re lindo, sí. Bueno, dígame qué trajo, mi niña. Bueno, qué traje, Marce. ¿Te gustan las películas de terror? Oh, me dan cosas, sin miedo. ¿Tenés una así en especial que no puedas ver? No, a mí la que me encantó, no sé si es tanto terror o es más suspenso que es Sexto Sentido. ¡Uy, fuerte! Porque era muy real. No, las otras muy así, terror así de... De sangre, de cosas así. Los poseídos, todas esas cosas. La mejor es El Exorcista. Porque la del Exorcista esa no, no me gusta. El proyecto de Blair Witch es muy bueno. Los otros. No, esa es buena también. Los otros también. Los otros, también. La Dama de Negro también es verdad. Sí, sí, sí. Pero están las películas que tuvieron sus pasados, como por ejemplo... El Orfanato, vete El Orfanato, que es una película española. Pero viste que son películas como regales que pueden pasar. Pero tenemos el caso de It, el pasazo, eso. Ah, es. Pennywise. Que es Pennywise, exactamente. Pennywise. Es el libro de Stephen King del año 1986, que fue teniendo sus etapas. Al principio fue una serie, después tuvo como toda la historia y llegó a los cines en el 2017, esta que vemos acá del año pasado. El famoso Georgie, bonito, que está jugando con su barquito. Le aparecía el globito por todos lados. Le aparece. Es muy fuerte la imagen del payaso. ¿Qué es lo que pasa? Esto es en Derby, un lugar que está en Estados Unidos, en donde el grupo de los Loser Club, de los siete perdedores del lugar... ¿Y qué le pasó ahí? Mirá, es muy fuerte. Veámoslo, mirá, mirá. Chan, 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 chan. No, que se salga, salite. Ay, la pelota. Ya está. Asusta. Bueno, y esta foto es la que sube. No la he visto, no la he visto esa. ¿No la has visto? ¿No viste It? Fue un récord en el cine, Marcia. Yo la fui a ver al cine, exactamente. Lo que pasa es que no la vi, porque me da miedo. Bueno, tenés que ver la primera para poder ver la segunda, que se estrena el 6 de septiembre del 19. Eso es lo que citó Adler. Exactamente, ¿por qué? Porque acá está Pennywise, que es el pasacito. Sí. James McVoy es el actor que va a interpretar a Bill, que, a ver, para que entiendas, vos que no sabés mucho la historia, Bill es el pionero, por decirlo así, del grupo de los siete perdedores, que son los que se enfrentan al pasacito. Ah, bien. Bill es el hermanito de Georgie, que veías recién. Ah, bien, perfecto. Que el pasazo se lo come, que se apodera de los chicos que le tienen miedo. Sí. James McVoy es el que va a interpretar a Bill. Ajá, perfecto. Que es 27 años después de la película que vimos el año pasado. Ah, bien, se va a rodar. Claro, exactamente, porque era en el año 1989. Entonces, esa foto que veías del quesito, él subió el quesito que decía, día uno de que estaban rodando la película de It Does. Ah, qué buen. Que el quesito decía, decía, Derry or Diary, que significa Derry, que es el lugar, y Diary es lácteo en inglés. Ajá. Entonces, dio a entender que era el que estaba ya empezando el rodaje, que para todos los fanáticos como yo, que nos quedamos con ganas, que la fui a ver. Viene la segunda parte. Viene la segunda parte de It. Me encantó. Ahí está. Y lo voy a ver. Vamos todos a verlo. Y vamos a ir a verlo. Y segundo, un abra cadabra de cosas insólitas, hablando de casamiento. Tanto que me dicen, tengo mi ramo de flores. Qué rico. Mirá este ramo de flores. Una chica en Estados Unidos tuvo su ramo de flores de pizza. Qué bueno. De tomate, de queso, de masa, todo armado. Ese es mi ramo preferido. Es un ramo muy original para una novia que está cuidándose para no mancharse el vestido. Y aparece con esto el novio. Le entro a la pizza. Olvidate. Imagínate cuando lo tira y le da ahí a la que no querés. Se lo da a propósito para atrás. Ahí está. Es Vida Kitchen Italy, que fue el que donó este ramo de flores. Y también fue pizza heart. Lo vamos a nombrar porque no pasa nada. Sí, es pizza heart. No, seguro que le va mal. Seguramente que le va mal y por esto nos van a matar. Claro. Lo que hacen estas marcas, por ejemplo, también la de las donas. Pizza heart, que está en cada esquina de Estados Unidos. Qué rico. Bueno, tenemos en Chile, acá más cerca, para los que quieran. En Estados Unidos lo que hacen estas marcas es donar cosas a los casamientos. Se inscriben y ganan. Pizza heart, por ejemplo, donó 10 mil dólares y pizzas para todos los invitados. Anotemos no para tu escucho. Ya mismo. Acá. A mí me gustaría Barloa, ¿me lo podemos decir? Ahí, que donen, nomos. Nomitos. La mejor empresa de alquileres sanitarios y bolos portátiles de Argentina es de Mendoza. ¿Sabías? Se llama... Sanicervi. Sanicervi. Alquiler de baños químicos. Distintos modelos adecuados para cada necesidad. Obras de construcción, eventos sociales, agricultura, comercio e industria. Sanicervi. Trayectoria, seriedad y eficiencia. Más información al 423-3101. Bueno, querida Brune, amiga, cuente cómo estamos entonces martes, miércoles y jueves. Las martes, mínima de 2 grados, máxima de 16 grados, probabilidad de viento sonda en Malargue. Ah, bien. Y ascenso de la temperatura para mañana parcialmente nublado. Bien, amiga, miércoles. Miércoles, mínima de 3 grados, máxima de 18 grados, con poco cambio de la temperatura. ¿Y el jueves? Y el jueves, mínima de 4 grados y máxima de 17 grados, también con poco cambio de la temperatura. Días muy lindos, temperaturas más que grandes. A ver la encuesta. ¿Estás de acuerdo con el paro? Bueno. ¿El 74% que no? El 74% que no, el 26% que sí, arroba m compartidas, ok. Bien. ¿Y por qué no están de acuerdo? Te voy contando, Marce, que les vamos a la cocina. Dale. Vamos. ¿Por qué? Porque dicen que igual la gente pobre tiene que salir a trabajar. Está bien, sí, es verdad. Y no tiene cómo ir, no tiene los medios para ir, que no se soluciona nada con esta medida. Son algunos de los mensajes que han llegado. Mi hija me lo revolucioné, mi hijo, pero si no nos alcanza la plata, ¿por qué? Venga, mi hija estaba caliente al revés. Bueno, a ver, venite, Nacho. Vamos con la receta. Venite, querido, dale. Contame, amigos. Ponelo, dile, ponelo, dile, querido. Vamos. Para estos pancitos, entonces, de verdeo y crepes, necesitamos 100 gramos de queso en hebras rallado, 100 gramos de harina de arroz, una cebollita de verdeo, un huevo, dos cucharadas. Toco de aceite de oliva, polvo de hornear, sal y pimienta.